Y aquí les canta Faria Armando, con mucho cariño para ustedes, No te olvido. Ay, como vivo yo contento con mis nejas, 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 Como Que yo soy un sinvergüenza y tengo amores por la calle Y que yo soy un sinvergüenza y tengo amores por la calle Y así viviremos siempre compañero, así viviremos siempre vida mía Y así viviremos siempre compañero, así viviremos siempre vida mía Siempre lleno de alegría, aunque la gente no quiera Siempre lleno de alegría, aunque la gente no quiera Y aunque digan lo que quieran, no te olvido vida mía ¡Ay mi amor! Música Música Que Dios te bendiga siempre compañero, y que la Virgen te colme de detalles Música Que Dios te bendiga siempre compañero, y que la Virgen te colme de detalles Y aunque digan en el baile, que esas son mentiras mía Y aunque digan en el baile, que esas son mentiras mía Y cuando amanezcan en la calle, perdóname, vida mía Música Y cuando amanezcan en la calle, perdóname, vida mía Música Y yo no te olvido, si yo no puedo, si soy tan bueno Por Dios de ti, y cuando amanezcan en la calle, perdóname, vida mía Música Y yo no te olvido, si yo no puedo, si soy tan bueno Por Dios de ti, y cuando amanezcan en la calle, perdóname, vida mía Música Y como te olvido, si yo no puedo, si soy tan bueno Por Dios de ti, y cuando amanezcan en la calle, perdóname, vida mía Música Y como te olvido, si yo no puedo, si soy tan bueno Por Dios de ti, y cuando amanezcan en la calle, perdóname, vida mía Música Y como te olvido, si yo no puedo, si soy tan bueno Por Dios de ti, y cuando amanezcan en la calle, perdóname, vida mía Música Y como te olvido, si yo no puedo, si soy tan bueno Por Dios de ti, y cuando amanezcan en la calle, perdóname, vida mía